Ya empezó, ya llegó, el momento llegó de disfrutar de su amor y gozarnos con Dios. Este tipo de lugares es donde la gente necesita escuchar de Dios con más urgencia. Por esto, mis amigos, pues es la quinta o sexta vez que voy a ese mismo lugar. Y la verdad es una bendición. Siempre, obviamente, son caras nuevas en ese lugar. Y poder ir, mi hermano, y lo mismo de ir a predicar el Evangelio y de seguir en lo mismo, es una bendición por parte de Dios. La gente, mi hermano, me pregunta que si no me da miedo ir a los reclusorios, a los fases de rehabilitación. Me preguntan eso, que si no me da miedo. Y mi respuesta es no. Nunca me ha dado miedo, mi hermano, porque sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Creo que el verdadero cristiano, mi hermano, cuando acepta a Cristo de corazón, los temores se van y no tiene por qué haber temor. Así lo miro yo. Hermanos, aquí nos estamos estacionando, aquí en la cárcel, en el reclusorio. Estamos listos, hermanos, preparados. Estamos aquí con nuestro hermano Beto, uno de los hermanos que van a entrar aquí a la cárcel, aquí al Cerezo Mexicali. A ver, hermano, ¿qué espera hoy de este evento del día de hoy? Pues esperemos, ¿no?, que la gracia sea para el Señor Jesucristo, ¿no?, que llevemos la música, ¿no?, adentro. Bueno, igual, como dijo usted ahorita, ni van a andar tratándole a los borrachos, ¿no?, y venir a rescatar, que sepan del Señor, ¿verdad? O sea, honra y gloria sea para él. ¿Listo, mis hermanos, o qué? Para darle, con todo. Con todo. Es todo, ¿eh? Bueno, mi hijo, ¿listo para rascarle ahí? Listo. Es todo, es todo. Vámonos a gusanos. 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 Extrañan al viejo hombre que en el mundo se divierte Que si quiero yo estoy perdiendo el tiempo Leyendo la Biblia a diario, predicándole a la gente Que aconsejan y que me aleje de estas cosas Que tú te des la vida, que es muy corta Y por favor me caiga el 20 ¡Echale hermano! Cuando solo viviste me siento Cristo me dice con tierno amor Porque estás triste, ya no estés triste Yo estoy contigo en tu pena y tu aflicción Yo estoy contigo en tu pena y tu aflicción Yo estoy contigo en tu pena y tu aflicción Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción ¡Adiós! ¡Adiós! Más en presente que al mundo yo vestí Ok, dale pasándole el pastor para desregistrarlo ¡Adiós! 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 Si tú eres el lugar, tú estás aquí para los soldados, tú estás aquí para la libertad. Señor Aleluya, muérete Espíritu Santo, tócalo, muérete en ti, muérete en ti. Tú eres el lugar, tú estás aquí para los soldados, tú estás aquí para los soldados, tú estás aquí para los soldados. Tú eres el lugar, tú estás aquí para los soldados, tú estás aquí para los soldados, tú estás aquí para los soldados. Tú eres el lugar, tú estás aquí para los soldados, tú estás aquí para los soldados. Y que no olvides de la vida y de mi vida Señor, Dios mío, además de ser ¡Vale! Es tiempo de que te arrepientas de sinceridad No de que la juegues Porque yo sé lo que es jugarla Yo fui criado en la iglesia Pero si había un hipócrita Nadie me ganaba en la iglesia Era el hipócrita número uno Pero cuando le abrí el corazón a Dios Aquí estoy para su gloria Predicando porque Él es fiel Él es fiel y Él es verdadero Ese es el Dios que está en este lugar Ese es el Dios que transforma vidas todavía Y es el Dios que te quiere salvar Y restaurar tu casa Tu familia y a tus hijos Sabes El trono de Dios es un trono de victoria ¿Cuántos lo creen? Amaleo y su pueblo fueron vencidos Eran guerreros bellicosos Eran piratas del desierto Mientras que Josué e Israel No conocían la batalla Sus armas eran escasas Venían con una mentalidad de esclavo Sin embargo Por obedecer a Dios Por obedecer a Dios Obtuvieron la victoria Esa es la gran diferencia Cuando tú le crees a un Dios vivo Esa es la gran diferencia Cuando tú dices verdaderamente Señor Yo te voy a obedecer Amén 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 Cierro con esto Escucha La victoria La victoria En la gloria Cierro con esto ¿Cuántos hombres, cuántos hombres que quizás tuvieron planes en su vida un día, cuántos hombres no verán a sus hijos crecer, cuántos hombres vivirán por el resto de su vida a la cárcel? ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Cuántos familias los visitan? ¿Quién los apoya? Solo Dios tiene la última palabra y el destino para estos hombres, hombres que quizás en un futuro tuvieron sueños, tuvieron metas, pero jamás van a ser cumplidas, porque en el camino se tomaron malas decisiones y llegaron a ese destino. Pero Dios en su infinita misericordia los puede levantar y los puede liberar de ese lugar. Hermanos, un saludo ahí. Vamos a salir aquí de la prisión del Cerezo aquí en Mexicali, mis hermanos, estamos listos aquí, miren, todos los guerreros de Cristo, miren nomás. Hermanos, ya venimos de acá del Cerezo Mexicali, pasamos excelente, excelente tiempo ahí con otros hermanos, la verdad nos gozamos tremendamente ahí, los hombres bien atentos a la palabra de Dios, atentos a la música, bien receptivos al mensaje y nos gozamos, pasamos excelente tiempo ahí con otros hermanos. Aleluya, victoria. Gracias. 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 Gracias.